importancia, porque es como, digamos, ¿qué estudiamos en esta materia? Inclusive, ven que yo abajo puse una cita de un diario, de un asesor de la Casa Blanca, donde revela la importancia de los mercados, porque hasta Lincoln, fíjese, en el año 1800, cuando gana la guerra de sucesión, dijo, en realidad sabía cómo iba la guerra, porque el dato me lo estaban dando cómo funcionaba el mercado financiero y no los militares. Entonces, lo que hemos estudiado nosotros en esta materia, y eso es lo que tienen que saber, y ver la materia de esta forma, es el funcionamiento de los mercados. Esa palabra tan abstracta, tiene una abstracción a los mercados. Es cómo funcionan los mercados y los resultados de los mercados dependiendo del tipo de mercado. En esta última clase, lo que vamos a demostrar es que lo que estudiamos hasta ahora fueron equilibrios parciales. Es decir, nosotros estudiamos la teoría del consumidor, y determinamos cuál era la canasta óptima del consumidor, de acuerdo a los precios de los bienes X e Y. O sea, que había precios del bien X y del bien Y, y se determinaba el equilibrio sin importar lo que pasaba en otros mercados. O sea, no se suponía que había interrelación entre los mercados. Supongamos, yo determinaba el precio de la papa, pero si subía el precio de la patata, no miraba cómo cambiaba el equilibrio en la papa. Entonces, en realidad, hemos estudiado equilibrios parciales, mercado por mercado. En la teoría del consumidor, determinamos la canasta, que se suponían que los precios estaban dados. En la teoría de la producción, determinamos la cantidad de factores, dado el precio de los factores. En el mercado de factores, determinamos el equilibrio en el mercado de factores. Es decir, subieron todos equilibrios parciales. En este tema, equilibrio general, justamente, lo que se supone es un modelo. Es un modelo gráfico y analítico, que está desarrollado en la clase que yo les puse, pero también está desarrollado muy bien en los libros, en todos los libros. Pero a mí lo que me importa es qué estamos estudiando y qué podemos leer de este tema. Es un modelo muy abstracto, es un modelo muy teórico. El equilibrio general es una abstracción total. Ningún sistema económico está en equilibrio general. Imagínense, minuto a minuto, segundo a segundo, en el mundo, en el país, en lo regional, en lo local, cuántos cambios de demanda y de oferta existen simultáneamente. Entonces, nunca la economía está en equilibrio general. Pero la teoría lo que nos dice es cuál es la tendencia hacia el equilibrio, cuando hay modificaciones en el mercado. El equilibrio general, en realidad, supone que simultáneamente, está en equilibrio todos los mercados. Todos los mercados de bienes, los mercados de factores, los mercados de productos, simultáneamente están en equilibrio. Y por lo tanto, se determina una estructura de precios, de equilibrios, que van a asegurar una asignación de recursos eficientes. Es decir, que en realidad está suponiendo que toma en cuenta toda la interrelación entre todos los mercados. A diferencia del análisis del equilibrio parcial, en que yo decía, tomaba el equilibrio solamente en un mercado, sin importarme el otro mercado, es que acá hay un efecto retroalimentación. Es decir, se generó un desequilibrio en un mercado, y entonces esto se supone que toma el impacto que genera en el resto de los mercados. O sea, para estar en equilibrio simultáneo en todos los mercados, obviamente se tiene que suponer que se está tomando en cuenta efecto retroalimentación de lo que pasa. Ustedes en macro van a ver un modelo también de equilibrio general, que es la matriz de insumo producto, que la hace el INDEX y se usa mucho. Yo me acuerdo que hace un año, hace bastante tiempo, hice un trabajo usando la matriz de insumo producto, donde veía cuál era el impacto de la construcción industrializada versus la construcción tradicional. Entonces, cuál era el impacto en toda la economía, en todos los sectores, inclusive en el sector externo. Bueno, eso también es un modelo de equilibrio general, porque toma en cuenta la retroalimentación que sucede. Eso se mide cuantitativamente y eso lo van a ver en macro en la matriz de insumo producto, que está separado como de 60 sectores de la economía y la interrelación que existe entre cada uno de los sectores. Lo importante de este tema en general es que este modelo lo que demuestra es que los mercados son eficientes, se maximiza la eficiencia solamente si se organizan bajo el sistema de competencia perfecta. Bueno, nosotros todo esto lo vimos a lo largo de la materia, porque cuando vimos competencia perfecta vimos que el equilibrio a largo plazo estaba en una situación de mínimo costo medio a largo plazo, cuando vimos monopolio vimos que había una pérdida irrecuperable de eficiencia, que era producto, cuando vimos todas las imperfecciones de los mercados vimos que había pérdida de eficiencia. Bueno, este modelo lo que demuestra es que llegar al equilibrio general y suponer que la sociedad está en una situación de máximo bienestar solamente se logra con la asignación de recursos y la determinación de precios de equilibrio de mercados perfectamente competitivos en todos los mercados, mercados de bienes y mercados de factores. Lo que quiero que les quede en la cabeza, digamos, es lo importante, digamos, para las próximas materias que ustedes van a cursar, porque los modelos estos, por supuesto que se los van a olvidar, como siempre digo, las curvas y las ecuaciones, pero sí la conclusión, que muchos políticos todavía no la han entendido. Porque vieron que hay defensores del mercado sin intervención del Estado, desde lo ideológico, y está aquel que es muy defensor del Estado interveniendo en la economía. Son dos posiciones ideológicas diferentes. Este modelo es representativo de la idea de Adam Smith, digamos, ¿no? De la libertad de los mercados, de la iniciativa individual maximizando, digamos, el bienestar general. Pero nos agrega algo. Lo que yo quiero decirles es que a los mercados uno le puede pedir eficiencia, no le puede pedir equidad. Equidad y eficiencia son dos términos totalmente diferentes. La equidad es un concepto normativo, tiene que ver con la justicia social, que les puse una definición de la OPS, porque equidad, digamos, es tan controversial. Hay tantas discusiones sobre si una situación es equitativa o inequitativa. O sea, si es equitativa o falta equidad, inclusive entre los economistas. Es decir, ¿por qué es ideológica? ¿Por qué es subjetiva? Por ejemplo, algunos piensan, para que ustedes entiendan equidad, algunos piensan que, ustedes saben los conflictos que hay con la distribución de ingresos entre las provincias, en la provincia de Buenos Aires, hacia los municipios. Entonces, algunos piensan que a las provincias hay que distribuirle plata, porque las provincias recaudan, pero también recauda la nación o gente de la provincia. Entonces, esa plata tiene que ser distribuida, que son los impuestos nacionales. Entonces, algunos piensan que hay que distribuir la coparticipación en función a lo que recaudan las provincias. Obviamente, las provincias que son ricas recaudan más, rica en el sentido de riqueza natural, que tiene gente con ingresos altos, van a recaudar más. Y las provincias pobres van a recaudar menos. Entonces, el que está de acuerdo con esa teoría piensa que es equitativo devolver lo que han recaudado. Y de esa manera, incentivar al esfuerzo a recaudar más. Otros piensan que esa solución es totalmente inequitativa, porque una persona que vive en una provincia pobre, perdóname, Delfina, ¿lo estabas grabando esto? Sí, 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 estoy grabando, lo estoy grabando. Una persona que vive en una provincia pobre tiene que tener menos acceso a la salud, a la educación, porque se financia con recursos nacionales, que una persona que vive en una provincia rica. Y entonces, para otros, esa situación es totalmente inequitativa. Entonces, proponen que se distribuya los fondos per cápitas, por ahí ponderado por algún nivel de pobreza, igual para todos los habitantes de la Argentina. Y eso supone equidad. Yo esto le cuento porque me tocó, me tocó, no, gracias a Dios, pude trabajar el concepto de equidad cuando recién se impone el concepto de equidad y la forma de objetivarlo. Objetivarlo quiere decir cuantificarlo y medirlo. No es fácil objetivarlo, cuantificar y medir la equidad en algo, digamos. Más o menos en la década del 90, se puso, digamos, la OPS y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dijo, bueno, los sistemas de salud en el mundo son inequitativos, hay que medir la equidad de alguna forma, porque no basta poner hospitales, unidades sanitarias y todo ese tipo de cosas, y la gente no va al sistema de salud. Y por lo tanto, se generan situaciones muy inequitativas. Entonces, tuvo que definir lo que es la equidad en salud. Y la definió como la falta de equidad en salud, es cuando una persona no alcanza su vida, digamos, sus años de vida en función al potencial inicial que tenían. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que si un chiquito nace con problemas graves y por eso se muere, digamos, eso no es una situación inequitativa. Pero si un chiquito nace y se muere porque tiene hambre, porque la madre vive en situaciones de pobreza, de indigencia total, o porque sufre violencia, esa es una situación inequitativa. Entonces, la inequidad en salud es cuando la gente, digamos, no alcanza su potencial de vida por cosas evitables. Es decir, yo podría evitar, digamos, que eso suceda y es la equidad justamente para que eso suceda no lo va a lograr el mercado, necesariamente lo tiene que hacer el Estado. O sea, la equidad se la podemos pedir al Estado. La eficiencia se la podemos pedir al mercado. ¿Me entendieron la diferencia? No sé si han leído el artículo. ¿Me entendieron? Sí, Valentina. Bien, gracias. Eso es muy importante porque si uno escucha a los economistas en televisión, que yo se los aconsejo que escuchen los programas, que lean, no sé si lo conocen a mi ley, que es el típico representante del libre mercado y todo tiene que estar liberado y el Estado no tiene que existir y el Banco Central no tiene que existir, bueno, obviamente, ese es una danesita en chiquito. Y a nosotros, digamos, que por supuesto, miren, durante esta situación de pandemia tomaron la decisión de asistir a los modelos muy legables con programas, con asistencia de todo tipo, social, económica, alimenticia, bueno, esto es, esto generó, digamos, estos programas con un déficit fiscal infernal, pero generó ganancias en equidad. Eso, así se habla, ganancias o pérdida. ¿A quién ves? ¿A quién ves, Matías? ¿A quién ves? ¿A mi ley? Bueno, este, antes era keynesiano y ahora se ha transformado en liberal. ¿Quién era keynesiano? ¿Vos o mi ley? Bueno, sí, la verdad que, en definitiva, una posición es más keynesiana y otra posición es más liberal, es cierto, tiene que ver con keynesianos, y con, digamos, con los keynesianos que creen en la intervención del Estado y con los liberales que no creen en la intervención del Estado. Pero lo que, esto es un tema que lo van a ver en profundidad también en macro y en finanzas públicas, yo dejo, digamos, la pauta abierta para que ustedes entiendan que los mercados, a los mercados se les puede pedir eficiencia. Sin embargo, es muy dificultoso lograr la máxima eficiencia, porque como ya vimos, digamos, los precios de equilibrio cambian si el Estado interviene a través de subsidio y impuesto, los precios de equilibrio cambian si hay estructuras de mercado imperfectas, o sea que todo eso altera, digamos, las estructuras de precios o los precios relativos de un sistema eficiente y en todos estos casos se generan pérdidas del excedente del consumidor y del excedente del productor que solamente se maximizan en un intercambio cuando el mercado es perfectamente competitivo. También les dije yo desde el principio de clase que era muy difícil encontrar en la realidad mercados perfectamente competitivos, digamos, podría representar una parte, digamos, de la estructura productiva de un país, asimilarse como es el sector primario, el resto son estructuras de mercados imperfectas, o sea que en casi la mayor parte de la producción de un país, si los mercados son más o menos imperfectos, quiere decir que estamos lejos de maximizar la eficiencia. Igual vamos a estudiar el modelo donde nos dice cuándo un sistema económico maximiza la eficiencia, pero lo que tiene que tener claro es que eso es lo que vamos a ver, cuándo un sistema económico maximiza la eficiencia y es como ya vamos a ver y vimos durante el año que el intercambio se produzca en un contexto de competencia perfecta, pero eso no quiere decir que se alcance un nivel de producción ni de distribución de factores entre los productos ni de distribución de bienes entre la sociedad que satisfaga la sociedad. No se alcanza un nivel satisfactorio desde el punto de vista social y tampoco se alcanza necesariamente la eficiencia no necesariamente yo le diría nunca lo que pasa que de la teoría uno tiene que suponer que puede ser se alcanza un sistema equitativo ¿Por qué? Porque este modelo que tiene que ver con Pareto que es un economista dicen que es italiano pero no es italiano se le puse que nació en Francia en el año 1848 un ingeniero que sus conceptos fueron utilizados en la economía este modelo digamos esperamos nosotros que el modelo competitivo nos demuestre que es eficiente seguramente no va a ser equitativo porque el modelo toma la distribución de la riqueza y la distribución del ingreso de origen digamos no está planteando una crítica a la distribución del ingreso y de la riqueza no es marxista es decir si parte de la distribución original y estamos en un sistema feudal donde está el señor Rico y los esclavos trabajando también podríamos demostrar que existe eficiencia en un sistema de intercambio con competencia perfecta pero sería muy enevitativo ¿lo entendieron? el tema es que el modelo toma las condiciones iniciales o sea demuestra la eficiencia del intercambio a través de un sistema competitivo pero a partir de la situación inicial de origen digamos es decir la situación inicial es distribución de riqueza distribución de ingreso entonces si no si no cuestiona eso como lo hizo el marxismo por supuesto que el resultado va a ser seguramente inequitativo puede llegar a ser eficiente pero seguramente inequitativo y ahí viene entonces el fundamento de la intervención del Estado por último tiene como tema ustedes las fallas del mercado y también quiero aclararle esto si bien lo vamos a ver todo ahora quiero aclararle el tema de las fallas del mercado cuando nosotros decimos fallas o fallos se lee la biografía las fallas del mercado las fallas del mercado son en términos de eficiencia ¿por qué? porque yo no le puedo pedir un mercado que sea equitativo entonces si yo miro las fallas es las fallas es lo que tiene que ser que tiene que ser eficiente y las fallas del mercado hay cuatro fallas que están en la biografía y que y y bueno están todos los libros que ustedes tienen que leer el primero es el poder monopólico que lo vimos cuando vimos monopolio un poder monopólico que genera una diferencia entre el precio y este el costo marginal y eso hace que el monopolio se detenga antes de de la producción en relación a la producción de competencia perfecta entonces la sociedad pierde producción y eso es una pérdida de eficiencia de eficiencia este todos los mercados digamos que tienen estructuras entonces imperfectas no solo el monopolio el monopolio el monopólico el monopsonio todos tienen fallas en esos mercados en términos de eficiencia en términos de producción en los mercados de factores se contrata menos gente en los mercados de productos se producen menos bienes y por lo tanto la sociedad tiene una pérdida de de producción y de bienes esa es una de las fallas otra de las fallas es la información imperfecta o asimétrica bueno la información imperfecta y asimétrica es cuando los agentes económicos ya sean consumidores o productores no tienen toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas y por lo tanto los precios no son iguales a los costos marginales yo siempre pongo ejemplos porque es en los temas en los que he trabajado y en los que he dado muchísimo tiempo en posgrado y en maestría por ejemplo en el sistema de salud hay un caso típico de información asimétrica bueno hay muchos casos de esas informaciones asimétricas por ejemplo yo voy al médico digo que tengo un síntoma pero no conozco más nada entonces le delego al médico la función de demanda de lo que tiene que hacer conmigo y el médico que es el oferente del servicio se transforma en demandante entonces en demandante de estudios de radiografía de análisis etc ¿qué puede pasar en esa situación? y yo no sé si está bien o está mal o me está sobre medicando o me está sub medicando o sub analizando o sobre analizando no lo puedo saber porque no tengo la información correcta entonces puede ser que se produzca una producción mayor a la socialmente óptima o menor a la socialmente óptima ¿por qué? porque no hay información perfecta entre el demandante y el oferente sucede lo mismo cuando llego el auto arreglar me pueden decir cualquier cosa a mí y realmente yo no tengo información para saber si es cierto lo que me está diciendo y por lo tanto me puede sobre producir digamos o sobre demandar servicios que no eran necesarios o subdemandar sucede con los seguros hay muchísima digamos hay muchísima muchísimos ejemplos todos esos requieren por supuesto cierta regulación en el caso del sistema de salud la información asimétrica asimétrica quiere decir asimétrica o información imperfecta se supone se supone que está regulada por los colegios médicos que esa es su función digamos controlar la calidad de prestación que hace el médico o la federación de clínicas las prestaciones que hacen las clínicas otra de las fallas del mercado entonces dijimos poder de mercado información asimétrica otra de las fallas del mercado es a ver que no me acuerdo en este momento ahora ahora la vamos a ver mire si la daré ah las externalidades y bienes públicos bueno este externalidades cuando hablen de externalidades nosotros el concepto externalidad lo usamos muchas veces en el curso nosotros hablamos de externalidad de economías externas tienen que diferenciar bien eso de economías externas la que daba la forma de U de los costos medios a largo plazo cuando cambiaba la escala de plan después cuando vimos la curva de oferta de la industria negativas y positivas las dos cuando vimos la curva de oferta de la industria vimos también economías externas externas a la empresa pero internas a la industria se acuerdan que era la que justificaba el desplazamiento de la curva de costos medios a largo plazo y ahora vamos a ver externalidades de vuelta pero estas externalidades son externalidades al mercado o sea vimos externalidades a la empresa externalidades a la industria y ahora tenemos externalidades dentro de la empresa costos medios a largo plazo externalidades fuera de la empresa pero internas a la industria desplazamiento de los costos y ahora vemos externalidades fuera de los mercados y esto es cuando los precios de mercado no transmiten no transmiten la información correcta sobre los costos o los beneficios también puede ser los costos o los beneficios de la producción o consumo de un determinado bien por ejemplo son los casos típicos donde los costos sociales son diferentes a los costos privados los ejemplo típico es el de la contaminación de las empresas que contaminan digamos que contaminan el río que contaminan el aire entonces desde el punto de vista del mercado el equilibrio se va a encontrar donde el precio es igual al costo marginal privado pero ese costo marginal privado es inferior al costo social marginal o alternativo ¿por qué? porque la contaminación enferma a la gente porque la contaminación mata a los peces porque la contaminación destruye digamos el sistema medioambiental todo es ese costo no está internalizado dentro de la empresa por lo tanto el costo social es el costo privado más el costo que no asume la empresa que si la sociedad lo tiene porque el estado tiene que vacunar más el estado tiene que trasladar la gente se tiene que hacer cargo de la limpieza del río etcétera etcétera o sea que hay un costo de contaminación si se permite esa contaminación social superior al costo privado eso es una externalidad negativa en ese caso entonces lo importante porque me parece que en la biografía esto no lo dice lo importante que cuando la externalidad es negativa que el costo social es mayor que el costo privado si no hay regulación si solamente queda en manos del mercado la producción de esa empresa que igual a precio igual a costo marginal como el costo marginal es menor que el privado que el social la producción va a ser mayor a la socialmente óptima entonces desde el punto de vista social esa empresa tiene que hacer dos cosas o debería internalizar los costos o sea el Estado le debería internalizar los costos cobrando un impuesto o obligándolo a cambiar la tecnología para que no contamine etcétera para que si internaliza los costos el costo privado va a ser igual al costo social y la producción va a ser la socialmente óptima que va a ser inferior a la que no está regulada profe si me entendieron chicas una pregunta esto que vos dijiste que no transmite bien toda la información ¿no estaría también relacionado con esto de la información asimétrica? siempre hay siempre hay fallas cuando no se transmite la información correctamente en este caso no se transmite la información correctamente de los costos de la producción ¿por qué? porque si yo tomo el mercado solamente toma el costo privado y no toma la información del costo social el mercado si yo quiero que tome la información del costo social tengo que obligar a que esa empresa o se traslade o deje de tirar los desechos al río o deje de tirar humo y entonces eso significa cambiar la tecnología seguramente ¿y eso qué significa? incorporar los costos sociales entonces cuando digo que el precio no registra los costos no registra los costos sociales pero sí tiene en cuenta el costo privado no sé si te lo aclaré lo aclaré bueno el otro el otro caso porque dije externalidades alguien me dijo negativas y positivas perfecto esto que yo dije era negativa positiva puede ser el consumo de bienes por ejemplo una externalidad positiva es que yo vacuno a mi hijo que va a la escuela primaria de sarampión y entonces ese chiquito no va a contaminar a sus compañeros si no los vacuno probablemente los contamine entonces el consumo de una vacuna los tapabocas bueno ni hablar perfecto Micaela Micaela de Micaela Laura de Micaela es tu apellido Laura perfecto los tapabocas los tapabocas es una externalidad positiva el uso del no tapabocas es una externalidad negativa que debería ser regulada controlada regulada controlada y no digo más nada por el Estado si es que no cumple la persona porque no es que no se contamina el contamina al resto entonces todo lo que es más vale diría está muy asociado a la vacunación la externalidad también está a la vacunación hay muchos casos de externalidades por ejemplo la educación mandar o no un chico a la escuela también genera una externalidad positiva mandarlo a la escuela y no que se quede en la calle porque aumenta la violencia aumenta la drogadicción hay muchos ejemplos de externalidad positiva que si el mercado obviamente no va a ir a buscar ese chico que no puede pagar la escuela ni puede pagar el transporte obviamente esa externalidad la tiene que cubrir el Estado bueno entonces tenemos externalidades positivas y negativas que en los dos casos generan producciones superiores o inferiores óptima en el caso de la vacunación eso está muy muy estudiado y en el caso de la educación también por eso esa es la justificación fuerte para que ese tipo de productos sean gratuitos y subsidiados por el Estado o sea la vacuna en general digamos del calendario que tienen los chicos de vacunas son gratuitos para que todo el mundo se pueda vacunar para que todo el mundo se pueda vacunar y eso es financiado por el Estado la educación primaria tiene mucha externalidad positiva también el Estado puede generar externalidades y leí una vez que dijo y me quedó dudas y sí sí ahora estamos en el mercado pero el Estado genera externalidades cuando se habla de las fallas que no solo el mercado falla sino que el Estado falla también pero lo has leído y has leído un libro digamos eso inclusive yo lo doy ya le dije en la maestría el Estado falla pero el Estado falla en términos de equidad y el Estado falla en términos de equidad cuando muchas decisiones fundamentalmente la falla más importante es cuando las decisiones que toma la gestión del Estado el gobierno lo hace más por intereses personales que por intereses sociales por ejemplo un investigador en un instituto de investigación que investiga en función digamos de sus objetivos individuales y no de objetivos sociales porque por supuesto en la investigación hay prioridades pero bueno eso sucede y entonces usa recursos más allá de lo que la sociedad desea muchos gerentes digamos de la gestión pública toma decisiones en función de intereses individuales y no de intereses sociales esas son las fallas que produce el Estado que también genera en términos de eficiencia pero también fundamentalmente en términos de equidad el Estado falla y mucho es cierto mucho no lo estaríamos así en este país por la falla del mercado y por la falla del Estado pero como nosotros estudiamos mercado yo espero que la finanza les enseñe en la falla del Estado bueno lo que me faltaba eran bienes públicos bienes públicos esto lo digo porque yo he escrito muchas cosas de estos temas no quise ponerle la biografía que sí pero por eso me salía un poco de la biografía que ustedes van a leer por eso se las cuento bienes públicos es un bien que no hay no se puede excluir a ningún consumidor y no hay rivalidad en el consumo esa es la característica de un bien público digamos un bien público un bien privado no es porque lo produzca el Estado y se llama bien público y porque lo produce una empresa privada se llama bien privado no no es así el Estado produce muchos bienes privados muchos bienes privados es más en un hospital público donde todo es gratuito la mayor parte diría el 100% de la producción de un hospital es un bien privado es un bien privado ¿por qué? porque si yo me accidento y voy a la guardia estoy usando la sala de emergencia estoy usando al médico la enfermera el alcohol el oxígeno lo que sea y todos esos insumos y todos esos recursos productivos si los estoy usando yo no los puede usar otro quiere decir que hay es excluible porque al mismo momento no lo pueden usar dos personas exacto en ese caso es un bien privado en ese caso es un bien privado o sea aquella persona que se opone a que los hospitales públicos le cobren las obras sociales cuando los pacientes tienen obras sociales o les cobren a los accidentados los sábados a la noche a la RT o a las obras sociales o a los sus seguros está absolutamente equivocado porque en realidad está usando un bien privado no está usando un bien público que dice yo lo financio a través de mis impuestos y por lo tanto me tienen que atender no está usando un bien privado y está excluyendo a otros un bien público es cuando no se excluye y no hay rivalidad una plaza por ejemplo una plaza el aire el aire libre digamos sano en lo que es prevención digamos de la salud no corra su familia la espera bueno toda esta información que nosotros estamos recibiendo del COVID-19 no hay por lo menos en la televisión abierta es un bien público lo puede ver todo el mundo ahora lo que es por cable ese sí es un bien privado porque yo tengo información por cable solamente si pago cable visión si no no lo tendría o sea que el bien público es el Estado produce bienes públicos pero produce mucha muchos bienes privados saben que esto a mí lo que pasa es que soy tan grande ya que me ha tocado escuchar estos temas tantas veces cuando una vez vino el Banco Mundial a la Argentina porque era a fines de los 2000 que venía la crisis entonces había que bajar el déficit fiscal entonces quería que se privatizaran los hospitales públicos para bajar el déficit fiscal bueno fue una pelea fuerte ¿por qué querían que se privatizaran los hospitales públicos? porque justamente lo que ellos decían producen bienes privados entonces el bien privado significa que hay demanda porque yo puedo digamos si yo me como un caramelo eso es un bien privado porque me lo como yo y no lo como otro y si yo me como el caramelo y quiero comer el caramelo estoy dispuesta a pagar por el caramelo porque si no se lo comería otro y si estoy dispuesta a pagar significa que hay demanda si hay demanda significa que hay oferta y significa que hay mercado y si hay mercado entonces lo que nos decía si hay mercado porque son bienes privados ¿por qué no privatizarlos? y si hay gente que no lo puede pagar lo puede subsidiar el Estado bueno fue una pelea bastante importante nosotros teníamos otra concepción digamos de lo que significa la salud pública pero al final no dieron el financiamiento que necesitaba la provincia para cubrir el déficit fiscal pero sí ¿y en el caso de los recursos comunes? ¿a cuál te referís? a los recursos que tienen rivales o sea que son rivales en consumo pero no pueden ser excluibles por ejemplo el caso de una plaza tiene un cierto cupo de capacidad claro sí en la bibliografía vi que pone el ejemplo de la plaza y me parece que la clase que yo le pongo de Jorge Sereno pone el ejemplo de la autopista es bien mientras no esté congestionada mientras no esté congestionada es un bien público pero llega un momento donde como una autopista está confeccionada y ya para entrar vas a tener que tener disposición a pagar o no entras entonces un bien público puede ser que pase a ser un bien privado en algún momento suponete un concierto que es gratis y que puede entrar todo el mundo pero que tiene hasta cierto nivel de personas que pueden entrar cuando se llena pasa a ser privado o sigue siendo público es tan difícil responderte eso porque para mí es probable es probable que la gente que se quedó afuera esté dispuesta a pagar para entrar pero si no puede entrar si hay disposición a pagar si hay disposición a pagar por un bien ese es un bien privado si no hay disposición a pagar es un bien público por ejemplo la recolección de residuos todos los bienes públicos en general se financian a través de impuestos a través de la finanza pública porque como la gente no está dispuesta a pagarlo porque si yo no pago para que me retire si yo pagara para que retire mis residuos y el vecino no paga no se retiran los residuos entonces para que se retire los residuos de todo directamente lo cobras a través de impuestos no pagas el servicio eso es lo que es el bien público digamos cuando no estoy dispuesto a pagar porque nadie paga es decir por ejemplo defensa nacional la defensa nacional es para todos los argentinos para todos los argentinos ¿alguien va a estar dispuesto a pagar? no porque no sabe si el resto va a pagar entonces lo que se hace es un pago coercitivo a través de los impuestos y se financia a través de los ingresos públicos porque no no se forma el mercado no se forma el mercado porque no hay disposición a pagar porque no hay exclusión digamos si yo un bien no puedo apropiármelo solamente yo no estoy dispuesto a pagar por ese bien ese es el tema central no estoy dispuesto a pagar si no estoy dispuesto a pagar no hay demanda y no hay mercado entonces si el estado quiere que ese bien se provea lo tiene que hacer con financiamiento coercitivo a través de impuestos y de ingresos públicos no sé que se me borró creo que se refiere a que alguien estaría dispuesto a pagar por un lugar cuando hablaban del concierto si puede ser que alguien esté dispuesto a pagar por un lugar y eso debe suceder supongo y si es así se transformó en un bien privado es así gracias me respondiste que no supe responderle a Delfina si cuando hay alguien que está dispuesto a pagar se transforma en un bien privado pero ya no sé si no hay necesidad de corrupción eso porque sí y las empresas privadas también podrían dar bienes públicos o no la disposición a pagar puede ser una consecuencia de la exclusión la disposición a pagar es claro la disposición perdón ahora te compito la disposición a pagar yo estoy dispuesto a pagar por el caramelo porque me lo como yo sola estoy dispuesto a pagar por las galletitas porque esas galletitas me las como yo y no las como otra cuando se excluye a otros yo estoy dispuesto a pagar ahora cuando lo que yo consumo lo puede consumir la sociedad en su conjunto ¿qué voy a estar dispuesto a pagar? ¿voy a estar dispuesto a pagar algo que lo consume la mayoría de la sociedad? no ¿qué me preguntaste? perdóname que las empresas privadas también pueden dar bienes públicos por ejemplo no sé el alcohol en gel ahora mismo el alcohol en gel no es un bien público es un bien privado porque yo lo demando el alcohol en gel y lo pago no, no pero estoy hablando cuando entras al supermercado ahora mismo viste que hay un alcohol en gel eso estoy hablando sí no, no es no es un bien público la empresa privada eso no es un bien público porque hay exclusión yo me pongo alcohol y se termina el alcohol yo me me apropie del alcohol el hecho que no se pague esas otras cosas que tienen que diferenciar el hecho que no se pague no significa que el bien sea público o privado fíjense yo voy al hospital y no pago el servicio del médico que me cosió la pierna que me caí y me quebré la pierna yo no lo pago sin embargo es un bien privado es un bien privado no hay casos de bienes públicos que se paguen si se paga ya pasa a ser un bien privado el caso de las empresas que pueden llegar a producir un bien público es investigación y desarrollo por ejemplo todo lo que se hagan en investigación y desarrollo y se publique y no se protejan con una patente eso es un bien público porque otras empresas por la sociedad se puede apropiar de ese bien es difícil que una empresa privada produzca un bien público que no cobre por eso porque tiene costos hay mucha inversión en investigación y desarrollo sobre todo en Estados Unidos por eso todos los profesores universitarios trabajan para las empresas en investigación y desarrollo y las empresas le pagan si después ustedes ven la publicación dice bueno esto tiene la propiedad intelectual tal y tal y por lo tanto está protegida y generalmente se protege con medios de patente donde está protegida por medios de patente que no la pueden usar otras empresas a ese avance es un bien privado ahora si lo publican y como es el software libre ¿no? si lo publican y todo el mundo puede acceder a eso eso es un bien público bueno esas serían las cuatro fallas del mercado que justifican entonces en términos de eficiencia no en términos de equidad que justifican la intervención del Estado que la conclusión es de disculpame pero me quedó en la duda el caso por ejemplo de alcohol no es un bien público porque existen los rivales en el consumo digamos del producto pero igualmente si no es un recurso común igualmente causaría una externalidad una externalidad positiva ¿por qué? y porque si vos si ellos no ponen alcohol de piel es muy probable yo voy a supermercado y le rocío el carro con el alcohol líquido que tienen y más lleno de alcohol en las manos eso es una externalidad podría causar el punto de que hay gente que por ejemplo abusa del uso de ese producto y que otra gente por esa que abuso digamos los free riders no tengo una muy buena pronunciación otra persona no tenga acceso pero chicos que bien cuánto han leído muy bien los free riders está bien lo vimos en economía sí lo vimos en economía en introducción sí la clasificación por eso es que me quedó dando vuelta la pregunta de un recurso común si sigue considerándose una de estas cuatro dentro de esta falla junto con el bien público la verdad que no vos decís de uso común lo estás poniendo como ejemplo el alcohol en gel claro porque en el caso del alcohol en gel excedían rivales al consumo pero no es un bien excluible porque nadie te puede prohibir su uso pero se cobra se cobra el alcohol en gel es alguien que no lo puede comprar entonces ahí es excluible del alcohol en gel que uno se pone cuando entra al supermercado ese alcohol en gel lo estás pagando en el precio de los productos que compras vos creés que ese alcohol en gel es distribuido gratuitamente no, no, no claro pero yo digo sí bueno se amortizan el precio de los productos eso lo entiendo pero en el caso de que fuera gratis de que no se amortizara nada es gratis chicos nada nada es gratis nada es gratis por más que una cosa que no se cobre otra cosa que sea gratis producir alcohol en gel tiene un costo un costo no sé cuánto es el costo del alcohol en gel ese costo ¿quién lo absorbe? o lo absorbe el supermercado o lo absorbe el Estado el Estado se lo donó al 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 supermercado y por eso el supermercado no lo incorporó en los costos no por eso es un bien público sigue siendo un bien privado nada más que lo financió el Estado como financia la atención médica como financia al profesor universitario como financia el profesor secundario por más que la escuela sea gratuita una cosa es lo que se paga y otra cosa es si es excluible o no es excluible el alcohol en gel yo creo que es un bien privado y que además lo debe comprar el supermercado porque no se lo financia el Estado y además lo debe incorporar como costo dentro de los productos y es excluible porque no por nada hacemos la fila para ponernos el alcohol por ejemplo el caso de la plaza uno lo amortiza a través de los impuestos uno paga porque esa plaza sea mantenida y tener ese espacio libre para ir sí y yo no dije que los bienes públicos no tengan costo y no los financie el Estado lo que yo digo por ahí me olvidé de decirlo que si porque es una falla del mercado un bien público porque si el mercado nunca va a proveer un bien público porque no va a encontrar gente que esté dispuesta a pagar por ese bien por lo tanto el bien público sí o sí tiene que ser provisto por el Estado porque ninguna empresa se va a poner a producir un producto que las personas no lo van a ir a comprar porque pueden encontrarlo gratis o sea y ahí aparecen los free riders exactamente profe yo tengo una duda había leído que hace como un tiempo que una empresa sí podría o sea podría producir algo así como un bien público por ejemplo una inmobiliaria hay en algunos países que creo que puedes apropiarte de plazas por un ejemplo y una inmobiliaria que tiene alrededor un montón de apartamentos de su propiedad que quiere alquilar o vender siempre va a cuidar la plaza porque eso le va a aumentar el valor a los apartamentos entonces ahí estaría produciendo un bien público una empresa sí está está generando un espacio que no es excluible sí está bien sí está bien buen ejemplo está bien puede ser igual la plaza no es lo más representativo de lo que es un bien público chicos la autopista es lo más representativo de lo que es un bien público yo les cuento cuando cuando hubo esta discusión con la gente del Banco Mundial que se imaginan la ideología que tenía desde la mercadista puro lo que ellos decían digamos el Estado no puede dejar de financiar y de proveer bueno todo lo que es prevención todas las campañas todo lo que es investigación todo lo que es y publicarlo por supuesto investigar y publicar todo lo que es vacunación y dejaban también los hospitales psiquiátricos no sé por qué el resto eran todos bienes privados o sea que el Estado se achicaba solamente a la provisión de bienes públicos si el Estado no vacunaba la gente no se iba a vacunar si el Estado no obligaba y no se recorría los barrios a vacunar la gente no se iba a vacunar y por lo tanto el mercado iba a proveer porque por supuesto algunos están dispuestos a pagar por la vacunación la conclusión que el Estado el mercado va a proveer pero un nivel de producción muy inferior al socialmente óptimo entonces en esos casos nos tiene que proveer el Estado bueno empezamos la clase porque todo esto está escrito chicos y todos sus aportes son buenísimos pero me gustaría que también vean los gráficos y las ecuaciones de lo que estoy diciendo porque es el modelo lo importante es que les quede claro cuáles son las conclusiones de esta clase no sé si les quedó claro las conclusiones son estudiamos una materia que nos enseñó el funcionamiento de los mercados en un sistema económico capitalista nos enseñó además que esos mercados pueden ser perfectos o imperfectos si son imperfectos generan fallas en términos de eficiencia porque producen una producción mayor a la socialmente óptima o inferior a la socialmente óptima el Estado no es garantizador de la equidad es decir de la distribución justa de los bienes y servicios y del ingreso y riqueza de los individuos en una sociedad este concepto de justicia es muy subjetivo cada uno puede tener un concepto de justicia diferente y es muy controversial por eso las políticas digamos que se basan en conceptos subjetivos son tan discutibles por último dijimos entonces la eficiencia le toca a los mercados la equidad le toca al Estado pero como vamos a ver en el modelo que se desarrolla el modelo busca cuál es el óptimo en este sistema económico cuál es el óptimo de los óptimos digamos cuál sería dónde se debería ubicar la sociedad en un punto digamos del equilibrio general cuál es el óptimo del equilibrio general y ahora vamos a ver cuál es el concepto para medirlo este y lo que vemos que es una conclusión muy importante muy importante es que la economía no da respuesta hay infinitos óptimos de acuerdo al modelo que ustedes van a ver ¿ustedes este modelo lo vieron en la introducción a la economía? ¿el aparetto? sí yo no por lo menos yo cursé con tu blanco bueno este porque ya si no no entiendo lo tenemos que sacar si no no sé si llegan a estas conclusiones pero bueno este lo que la importancia de esto es que no leí lo que me pusiste recién si querés repetirlo es que la economía no da solución al óptimo de los óptimos la teoría económica llega a decir hay infinitos óptimos de pareto que pareto es el modelo que vamos a ver el criterio con el cual nosotros vamos a objetivar la eficiencia o no que hay infinitos óptimos de pareto que están todos sobre la curva de la frontera de posibilidad de producción cada punto cada punto es un óptimo de pareto hay un óptimo de pareto pero sobre la frontera de posibilidad de producción que se acuerdan que era la FPP esa que era concava suponiendo dos bienes cuánto se debía producir del bien y del bien X y cómo se distribuía entre los consumidores bueno hay infinitos óptimos de pareto quien decide cuál es el óptimo de los óptimos la teoría no económica no lo resuelve la economía no lo resuelve lo resuelve la política entonces se le agrega el modelo pero no desde la teoría económica porque se le agrega funciones de bienestar social que son subjetivas dependiendo de las preferencias de la sociedad si nosotros tenemos una fíjense Estados Unidos digamos marcó una preferencia al elegir a los demócratas y no a los republicanos y eso significa que está eligiendo un programa de gobierno que va a definir cuál va a ser el óptimo de los óptimos que por supuesto ninguna economía está en ningún óptimo está dentro de la frontera de posibilidad de producción siempre pero la que termina eligiendo es la política la que termina decidiendo es la política por eso yo siempre digo muchas veces se cuestiona a los economistas por el mal funcionamiento de la economía el economista teórico tiene todas las herramientas para decir mira si aumentas el gasto público vas a tener déficit pero vas a resolver el problema de los pobres si aumentas el gasto público vas a tener más inflación pero es decir o digamos te da todas las herramientas y los costos y los beneficios de cada herramienta el que elige en definitiva es la política no lo elige la teoría económica eso no significa que algún economista no sea político son dos cosas diferentes pero una cosa es la teoría económica otra cosa es la política económica y otra cosa es la decisión política que toma el decididor que en este caso es presidencialista el sistema lo toma el presidente que fuera un dictador lo tomaría el dictador las decisiones son políticas la instrumentación después puede tener fundamento técnico pero el óptimo de los óptimos lo define la política no la economía acuérdense de esto siempre el resto de su vida me acuerdo que yo era bastante joven y empecé a dar una maestría con Ginés González García en el año noventa y pico lo habían echado de ministro de acá de la provincia y entonces arma una maestría para médicos y empezamos en un en un piso me acuerdo en el Teatro Colón ahora ya se transformó en una universidad privada entonces él daba sanitarismo y yo daba economía de la salud y bueno los primeros alumnos eran como 50 eran todos amigos de él que eran diputados senadores eran represados políticamente entonces uno que había sido sandinista en Nicaragua así que fíjense la ideología me preguntó quién estaba arriba la economía o la política lo primero que me preguntó fue eso a ver qué pensaba yo quién estaba arriba la economía o la política bueno por suerte tenía fundamentos para responderle pero él estaba esperando que un economista dijera que la economía tiene respuesta para todo no la economía tiene instrumentos para demostrar los costos y beneficios de las decisiones políticas pero las decisiones yo beneficio A o beneficio A B lo toma la política esto es el mensaje que me gustaría que les quedara de esta materia más allá de todo lo que hemos estudiado de curvas y de y de ecuaciones estamos son 21 nada más ah no 61 para los que llegaron para los que hola Joaquín para los que llegaron tarde acuérdense que el parcial los tomamos nosotros lo toma Fede en su comisión lo toma Marcela en su comisión yo ya les mandé las preguntas teóricas va a haber 4 o 5 preguntas no multiple choice donde van a poner verdadero o falso verdadero o falso de los temas que yo vi no incluye costos mercado de factores y mercado de bienes no incluye equilibrio general y el examen final lo toma la cátedra el multiple choice esos son los que llegaron tarde eso se va a hacer un poco más complejo y y después los que aprobaron el segundo parcial de la primera instancia de mis alumnos rinden ahora en diciembre y en marzo conmigo bueno vamos a ver entonces el modelo que me pareció perfecta la clase de Jorge Sereno así que no no tuve necesidad de escribirla igual ustedes tienen son cinco preguntas teóricas o cinco preguntas en total no 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 son cuatro o cinco preguntas teóricas que yo le calculé que no les puede llevar más de tres minutos cada una ¿por qué le digo? porque no son preguntas para escribir porque los corrige el sistema no los corregimos nosotros son preguntas para poner una crucecita o verdadero la B o la F no sé cómo la van a arrumar yo la mandé cuáles eran las verdaderas sin múltiples choice o sea que hay facultades que dan dos minutos por pregunta me da miedo ¿por qué Joaquín? sí yo también tenía un poquito de miedo pero si ustedes estudian ustedes estudian no tengan miedo si yo no pregunto nada que no he dado va a estar complicado profe ese es el tema va a estar complicado va a estar complicado pero prácticamente si vos aprobas este parcial tenés la materia adentro eso es lo que yo quiero que tomen conciencia ni se les ocurra dejar la materia para una semana antes por favor ni se les ocurra porque no van a poder responder no van a poder responder las preguntas no es fácil los múltiples choice cuando no se copian no es fácil no pero no es fácil yo lo veo en los finales en los finales es terrible le dije el resultado en los múltiples choice de los finales porque se toman preguntas a veces no todos los profesores hacen las preguntas con una interpretación fácil y las respuestas a veces son confundidas no es mi caso yo no hago esas trampas yo lo que quiero saber es izados nada más igualmente tienen un recuperatorio no se asusten en estas materias va mucha gente al recuperatorio no terminan desaprobando la materia va mucha gente al recuperatorio y si no la rinden en diciembre la rinden en marzo los que quieren rendir conmigo después no sé qué va a pasar con la facultad si la van a abrir si no la van a abrir la fecha de recuperatorio me parece que es la de yo me confundí creo que es el 17 de diciembre creo que es el 17 de diciembre igual está en la página nuestra están todas las fechas está todo el cronograma y está toda la está toda la biografía y están todos los temas creo que yo he abarcado todos los temas bueno sí la fecha del final también se sabe son los primeros días de diciembre por eso le digo que el par miren un profesor decía yo necesito una clase más este el primero de diciembre hay programado una clase por si alguien la necesita pero a la semana tienen el final entonces yo prefiero que ustedes ahora de a partir de ahora le dediquen todo el tiempo a estudiar porque una materia no se prepara por lo menos en mi época no la preparase 15 días 20 días yo le dedicaba por supuesto que no teníamos este tipo de clases era todo un teórico nada más y para toda la comisión pero sí claro si aprobás el multiple choice general sí chicos la fecha metete en el aula 24 y en la comisión 3 y 4 y está toda la fecha la fecha del segundo parcial acuérdense que es después del final por lo tanto los que no aprueban este parcial no pueden rendir en diciembre pueden rendir el marzo pero en marzo también les tomamos cada uno le toma a sus alumnos acá parece como que el 24 de noviembre que acá el martes es el segundo parcial claro después dice que el 26 de noviembre es un asuelto pero no dice cuándo es la fecha de final ni el recuperatorio el recuperatorio eso en el aula ah acá dice el recuperatorio del segundo parcial será el 17 o sea el 17 de diciembre claro viste que yo me había confundido era el 17 de diciembre el recuperatorio del segundo parcial y el final es alrededor del 10 no está ahí el final supongo que debe ser el 17 o porque el 19 sé que es el de matemática y el problema es que creo que si es el 17 no te puede llegar porque si lo rendís el 15 el recuperatorio no, no, no no es el 17 el final el final el recuperatorio es el 17 el final es mucho antes es a principio de diciembre ¿ahí dice el 9 o el 15? es este a principio de diciembre el recuperatorio el recuperatorio ¿estaba establecida? decía entre el 9 y el 15 por eso por eso es en esa fecha claro el recuperatorio claro bueno ya les dije en el en el segundo parcial les puse preguntas teóricas porque nos estamos acercando al final y ustedes tienen que saber cómo son los las preguntas de multiple choice de final esto les va a ayudar para el final lo que estoy haciendo los va a ayudar para el final chicos porque de esa manera saben qué complejidad tienen las preguntas de multiple choice porque una cosa es pasar el multiple choice es mucho más difícil que pasar el examen oral con el profesor es mucho más difícil pegarle al multiple choice y además que nadie puede intervenir porque lo corrige el sistema acá lo que dice que es o el 19 o el 9 o el 15 pero está definida la fecha porque eso aparece en el cronograma por ahí ahora ya lo definieron yo creo que está definida y me suena más como el 9 por eso por eso digo 9 de diciembre y hoy tienen menos de un mes para rendir un final por eso pónganse a estudiar micro no sé es decir pónganse a estudiar micro si ustedes quieren rendir diciembre o marzo conmigo si ustedes prefieren rendir otra ustedes ya tienen que tener decidido qué van a rendir en diciembre no cometan el error nunca chicos nunca cometan el error de preparar dos materias juntas en la misma fecha eso es imposible además de que tiene costos personales como digo yo es muy difícil es muy difícil tener la cabeza en dos materias lo que sí está bueno es no perderse ninguna ningún llamado eso está bueno pero pero dos materias en el mismo en la misma fecha no o sea que ustedes tienen que estar tomando la decisión ahora de cuál de las que cursaron van a rendir en diciembre y ahí y ahí pongan todo su esfuerzo si ustedes no sé qué están cursando ahora claro en diciembre tenés ¿y cuál tenés para rendir Valentina? Contabilidad 1 porque la tenés que rendir sí o sí bueno no sé cuánta dificultad te genera Contabilidad 1 bueno en ese caso claro en ese caso a vos te va a dar lo mismo aprobarlo en el parcial o en el recuperatorio si lo querés rendir en marzo por eso programen programen qué van a rendir en diciembre y qué van a rendir en marzo y ahí le apuntan todos los camiones y no y no desesperéis todo el mundo aprueba terminan aprobando esfuerzo por ahí se repite rendir los exámenes finales pero bueno qué tienen no importa no hay ningún problema bueno vamos a hacer una mirada del modelo una pregunta más bueno esto lo tenía que minimizar ¿están viendo el documento? no porque creo que no pusiste compartir pantalla no puse compartir pantalla ¿y ahora? ahora volvé al zoom minimizado el word y volvé a zoom vieron eso es por hablar demasiado bueno aprovechen a hacer mi pregunta porque como esto me va a llevar un tiempo ¿están escuchando? ¿querés que compartas? si no ¿como? ¿querés que compartas yo si no? no porque le agregué algunas cosas a lo que puse en el algunas cositas estoy entrando de vuelta porque no puedo entrar bueno ya entro ¿sabes que compartas no porque 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 Gracias. Ahora, abrir su meeting, donde busco compartir pantalla. Muy bien. Y tenía que poner compartir también, ¿no? Sí, sí. Compartir. Yo les quería contar, que por eso lo asocio en Salud, por toda esta experiencia que yo tuve. ¿Estás compartiendo? Sí, estoy compartiendo nada. Nosotros vemos tu pantalla, quiero decir. ¿Ves tu pantalla? Ah, sí, pero no el documento. ¿Ahí? Ahora lo vemos. No, nosotros hicimos un trabajo con dos ticas que ahora son las manos derechas de Ginés en el Ministerio de Salud. Bueno, lo fueron en la otra gestión también del Ministerio de Salud. Hicimos un trabajo sobre equidad en salud en el gasto público en la provincia de Buenos Aires. Yo en ese momento trabajaba en salud y tenía a disposición toda la información del sistema de salud público y privado de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, estaba muy promocionado. En ese momento no había trabajos de medición de equidad. Por lo tanto, cuando yo digo, hay que objetivar la equidad. Es decir, ¿qué situación es equitativa y qué situación no es equitativa? Bueno, nosotros tomamos la definición de equidad de la OPS, que es lo que yo puse ahí, que es que hay inequidad cuando la población no alcanza su potencial de vida, no por situación biológica, sino por cuestiones evitables. Entonces, lo que medimos fue, porque ya venía, hay otro trabajo de un profesor de la facultad nuestra también, que medía equidad en salud, pero agregada, y nosotros la medimos por municipios, y lo que mostramos es la inequidad en salud que hay debido a la distribución del ingreso de la provincia en los municipios por usuario, que generaban inequidad en los resultados. Por ejemplo, una madre, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil más baja, porque será un 4 por mil. En ese momento, la provincia de Buenos Aires tenía una tasa de mortalidad de 18, 20 por mil. Ahora tiene entre el 10 y el 12. De mortalidad infantil es un indicador muy importante de cómo está el sistema de salud. Así como el crecimiento del PBI es un indicador importante de cómo está el sistema económico, la tasa de mortalidad infantil es un indicador muy importante de las fallas del sistema de salud. En términos de eficiencia y en términos de equidad. Entonces, veíamos lo que vimos, la distribución tan desigual por usuario. La distribución no de la plata, sino el uso de las personas, lo tuvimos que transformar, el uso de las personas por municipio del sistema de salud. Usuarios. Utilizamos la palabra usuarios y de servicios, no por ingresos. Más allá de la distribución de ingresos que hacía la provincia a los municipios. Y vimos la diferencia de accesibilidad muy grande que había entre los municipios. Por ejemplo, con Urbano Norte y con Urbano Sur. Y eso se asociaba, por ejemplo, a... Claro, con Urbano Norte tiene municipios donde las personas tienen más ingresos, los municipios tienen más riqueza, y por lo tanto generan más acceso al sistema de salud. Con Urbano Sur es pobre y no generaba acceso. Y además se le distribuía regresivamente desde la provincia. Y esto generaba, por ejemplo, que muchas cosas, una madre sin instrucción primaria, las madres sin instrucción primaria tenían una tasa de mortalidad infantil de 40 por mil. Y las madres con instrucción universitaria completa tenían una tasa de mortalidad infantil la mínima, de 4 o 5 por mil. Esos son indicadores de equidad que, fíjense, que son evitables. Por eso decimos que es inequitativa. ¿Por qué es evitable? Porque si yo estoy en un área donde sé que tengo pacientes, usuarios, que son de instrucción baja, obviamente va a requerir una asistencia muy diferenciada de una madre con altos recursos. ¿Entendieron? Bueno, ese trabajo ganó muchísimos premios, está publicado en internet, se llama la equidad de gastos públicos. Que, por supuesto, opinábamos que debía resolverla, toda esa no podía resolverla en un mercado sin el Estado. Bueno, la síntesis que yo escribí acá, síntesis de la teoría del equilibrio general, es todo lo que nosotros vimos ahora, es lo que le dije hasta ahora, vamos a pasarlo. Voy a leer algunas cosas que por ahí me olvidé. El modelo del equilibrio general es parte de la teoría del bienestar. Esto es porque no está claro en la bibliografía. Una cosa es el equilibrio general, otra cosa es el bienestar. El equilibrio general tiene que ver con el equilibrio en los mercados en forma simultánea. Eso no quiere decir, si yo estoy en equilibrio general, estoy en una situación de máximo bienestar. Porque se deberían corregir todos los fallos, que no la vemos nosotros en la teoría del bienestar, se deben corregir todos los fallos de los mercados. Pero también, ¿por qué? Porque, una pregunta, si hay un mercado monopólico, ¿se puede alcanzar una situación de equilibrio general? Sí, se alcanza una situación de equilibrio general. Se alcanza una situación de equilibrio general no maximizando la eficiencia. O sea que con mercados imperfectos también demostramos nosotros que había equilibrio. Lo que no hay es maximización del bienestar. Como el, para llevar a la teoría, para llevar al bienestar general, sí tenemos que tener mercados perfectos. Pero no solo mercados perfectos, ¿eh? Tenemos que tener que no haya externalidades, que no haya bienes públicos, que no haya monopolios, que no haya interacción del Estado, digamos que alteren. Y si lo hay, debe ser corregido. Que eso es, ya le digo, finanzas públicas. Como el modelo desarrollado se basa en algunos supuestos restrictivos, se incluyen nociones elementales de dos fenómenos que impiden que los precios reflejen los respectivos costos y beneficios marginales sociales. La existencia de bienes públicos y de esta malidad. Bueno, anteriormente se había analizado el efecto económico de los impuestos y subsidios y la existencia de mercados imperfectos. Yo creo que esto ustedes lo pueden leer después de leer la clase de Jorge Sereno, porque esto es como una conclusión. Llegaremos a la conclusión teórica que, en una situación de equilibrio general, mercados perfectamente competitivos, sin intervención del Estado, mediante impuestos y subsidios, que distorsionan los precios en ausencia de externalidades con información perfecta y bienes privados, sería posible alcanzar la máxima eficiencia y el máximo bienestar. Es decir, ¿por qué con información perfecta y bienes privados? Porque con bienes privados el mercado funciona. Con bienes públicos el mercado no funciona. Estamos hablando de equilibrio general en los mercados. Anteriormente vimos que un mercado competitivo no regulado es eficiente porque maximiza el excedente del consumidor y del productor. Pero un mercado competitivo no regulado, no digo un mercado monopólico no regulado. Porque vimos que el monopolio tiene que ser regulado. Bueno, hay tres condiciones para alcanzar el equilibrio general, que ahora, acá hice como una síntesis, pero lo vamos a ver con las ecuaciones y los gráficos. El modelo pone tres condiciones para alcanzar el equilibrio general. Primero de todo es que supone que existe competencia perfecta en todos los mercados. Es la única forma de alcanzar esta situación de equilibrio general, maximizando eficiencia. La primera es que demuestra la eficiencia en el intercambio. Para analizar el concepto de eficiencia más detalladamente, se comienza con una economía de intercambio. El modelo supone, porque para graficarlos en las coordenadas cartesianas, dos bienes, X e Y, dos consumidores, A y B, y demostramos cómo el intercambio puede mejorar el bienestar comerciando entre sí. Determinaremos las asignaciones eficientes. Fíjense, la defensa, que es este modelo del sistema económico capitalista, y su instrumento, el mercado. Nos encontramos ya en condiciones de analizar una de las afirmaciones más celebradas de la historia intelectual. El teorema de la banda invisible de Adam Smith. Desde el punto de vista de nuestra sencilla economía del intercambio, este teorema puede formularse de la manera siguiente. Un equilibrio generado por los mercados competitivos, agota, agota quiere decir que tiene el máximo, todas las ganancias que puedan derivarse del comercio sexual. Este teorema de la mano invisible, también se denomina primer teorema de la economía del bienestar, y puede formularse de la siguiente manera. El equilibrio generado por los mercados competitivos es óptimo en el sentido de Pareto. El concepto de óptimo de Pareto define toda situación eficiente u optimalidad, ya usamos este término, de Pareto, óptimo de Pareto, en el cual, dada una asignación inicial, y esto es lo que yo quería decir, dada una distribución del ingreso inicial, dada una distribución de la riqueza inicial de bienes, entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás, es una mejora en el sentido de Pareto. Es decir, ¿cuándo estamos en el... Yo siempre ponía este ejemplo cuando la clase era presencial, pero igual la podemos poner ahora. ¿Cuándo estamos en una situación de óptimo de Pareto, por ejemplo, en una clase? Si ustedes están sentados, distribuidos de manera tal que todos miran con igualdad de calidad al pizarrón. Si alguno de estos, de ustedes, se cambia y mejoró su situación, pero no se puso adelante de otro y empeoró a la del otro, quiere decir que no estábamos en una situación de óptimo. La nueva situación, hubo una mejora de uno sin perjuicio de la del otro. Entonces, quiere decir que antes no estábamos en una situación de óptimo paretiano y ahora estamos. Ahora, si hay una distribución de ustedes en el aula y uno de ustedes mejora, pero empeora la del otro, porque se puso adelante, quiere decir que antes estábamos en un óptimo paretiano. Esa es la regla de Pareto para medir la eficiencia en el intercambio. O sea, siempre que la mejora de alguien no empeore la de otra persona, no estamos en un equilibrio paretiano. Siempre que la mejora de uno empeore la del otro, estamos en un equilibrio en el sentido de Pareto. Una asignación se define como Pareto eficiente o Pareto óptimo, cuando no pueden lograrse nuevas mejoras. La eficiencia de Pareto es una noción de eficiencia y no necesariamente da por resultado una distribución socialmente deseable por la sociedad. ¿Está claro eso? Pareto es eficiencia, pero eficiencia puede ser en la edad media. Eficiencia puede ser en un país donde la distribución del ingreso es muy regresiva, donde la distribución de la riqueza es muy regresiva. Y, por supuesto, no va a dar el intercambio precios ni distribución de cantidades que lleven a una situación de distribución de bienes especialmente óptima entre los individuos, es decir, a una situación equitativa. La segunda condición, después lo vamos a ver los gráficos de todo esto, pero esta es la primera condición, distribución de bienes entre individuos. La segunda es la eficiencia en el uso de los factores de producción, o sea, acá es la eficiencia en la producción. En la primera conducción vamos a usar todos los conceptos que conocemos, que son las curvas de indiferencia. En la segunda vamos a usar las isocuantas, y por lo tanto las variables son capital y trabajo y productos. Los productos dijimos que eran Y y X. Y vamos a ver dónde está el óptimo paretiano, y vamos a ver que el óptimo paretiano están cuando las tasas marginales de sustitución de K por L es igual para todos los productos. Esto es así porque si la tasa marginal de sustitución de K por L es para el producto y es igual a la tasa marginal de sustitución de K por L por el producto X, quiere decir que el precio de los factores que paga cada una de las empresas son iguales para todas las empresas. El factor L y el factor K, su precio, son iguales para todas las empresas. Y solamente se va a cumplir esto cuando son igual, cuando es constante el precio, cuando hay mercados perfectos en el mercado de factor y mercados perfectos en el mercado de bienes, porque las tasas marginales de sustitución se igualan con el precio de los bienes y con el precio de los factores. Ahora lo vamos a ver. Y por último, la tercera, eficiencia en el mercado de productos. O sea, que ya tengo la condición de la eficiencia en la distribución de bienes entre los consumidores. Después tengo la eficiencia en la producción de esos bienes. Y ahora se juntan las dos cosas. Se junta que sean simultáneamente eficientes la producción y la distribución. Y eso se llama la eficiencia en el mercado de productos, que es la tercera condición, que también vamos a demostrar cómo se cumple el óptimo de Pareto. Ahora lo vamos a ver en gráficos. Pero, ¿qué llegamos? Llegamos a una frontera de posibilidad de producción, que desde el primer día dijimos, son todos puntos, no sé si lo dijimos acá o se dice el macro, no me acuerdo, pero son todos puntos eficientes la frontera de posibilidad de producción, pero son infinitos óptimos de Pareto. Entonces, para resolverlo, ahí tienen que venir los subjetivos, que son las funciones de bienestar social. Las funciones de bienestar social que es un concepto no científico, representa las preferencias de la sociedad, las cuales nosotros las graficamos con un conjunto de curvas de indiferencia. Es decir, cuando, ya les dije, cuando Estados Unidos vota a los demócratas y no a los republicanos, está expresándose en sus preferencias. y a través de la función de bienestar social sí se puede determinar el óptimo de los óptimos. No, el concepto científico del óptimo de los óptimos no existe. El óptimo de los óptimos lo elige la sociedad a través de la elección de un partido político, a través de, si hay un dictador, lo elegirá el dictador. Bueno, acá es para, como están aparte estos puntos, yo igual se los expliqué, pero si quieren, ¿lo leemos o no? ¿Lo leo? Lo repito muchas veces. Equidad no es un concepto que se deriva de la teoría económica. Tiene que ver con la justicia social. Es un concepto normativo, quiere decir que es subjetivo. La equidad o la falta de equidad son subjetivas y por lo cual para medir la ausencia de equidad hay que objetivarla, es decir, hay que decir qué es equitativo y qué es no equitativo. Y eso, hay diferencias profundas entre las personas. Pareto no se pronuncia sobre la equidad o sobre el bienestar del conjunto de la sociedad. Eficiencia no es equidad, pero también les digo que equidad no es igualdad, porque también los políticos confunden mucho que una distribución igualitaria es equitativa. No, equidad no es igualdad. A veces desigualdad en la distribución es más equitativo. Por ejemplo, si yo le doy más acceso a bienes y servicios a una persona que no tiene ingresos y a otra persona que tiene ingresos, tengo una política equitativa. si yo le doy a todos lo mismo, al que tiene ingresos y al que no tiene ingresos, eso es una política inequitativa. profe, equidad es darle a cada uno lo que necesita dada su situación e igualdad es darle a cada uno lo mismo, o no? me parece que te confundiste equidad es darle a cada uno lo que necesita para llegar a un buen bienestar digamos de su situación depende depende pero eso es subjetivo claro, eso es subjetivo está porque a ver igualdad es igual para todos depende de qué por ejemplo tenés que objetivarla dónde en el sistema de salud en el sistema de justicia en el sistema educativo en dónde en la distribución de ingresos entre las provincias entre la distribución de ingresos entre los municipios en qué primero hay que objetivarla igualdad no necesariamente necesita equidad y darle a cada uno lo que necesita también es muy subjetivo porque también hay que objetivarlo a verlo si es educación si es educación este educación primaria está muy fundamental limitada por bienes públicos por un montón de razones y también por equidad que tiene que ser gratuita eso no quiere decir que el Estado el mercado no complemente digamos la educación primaria la oferta de educación primaria para aquellos que pueden pagar por la educación primaria lo mismo sucede en la secundaria es un poquito más discutible porque ya hay una apropiación mayor de lo que se aprende en la educación privada ya es más un bien privado que un bien público pero también tiene fundamento para ser financiado o completada la oferta privada por parte del Estado la que sí es totalmente discutible y ni les cuento las peleas que hay es la educación universitaria porque la educación universitaria si yo la hago gratuita para todo el mundo gratuita para todo el mundo no es equitativo porque hay gente que puede pagar y hay gente que no puede pagar la gratuidad de la educación universitaria tiene otros objetivos que no tienen que ver digamos con estos conceptos que yo estoy dando porque hay todos los años propuesta de arancelamiento de la educación universitaria ¿por qué? porque si a todo le doy gratuidad cuando un chico vino de una escuela secundaria que pagaba aranceles muy alto y tiene una educación universitaria donde se apropia ahí sí es un bien privado porque se apropia del conocimiento y después cuando se recibe tiene beneficios que se apropia él los beneficios de ese conocimiento es un bien privado no un bien público no tendría por qué ser gratuita las piensan algunos no tendría por qué ser gratuito tendría que ser arancelada bueno fíjense las discusiones y si por ejemplo luego de terminar lo pueden plantear en el centro de estudiantes no saben las discusiones que hay sí y si por ejemplo luego de terminar la universidad hiciéramos un aporte por ejemplo a la universidad no sé ayudar a las cátedras o lo que fuere ¿no estaría siendo una situación compensatoria? sí por supuesto pero hay universidades hay universidades en Estados Unidos que por ahí te financian carísimas en todos los países por eso vienen todos acá los peruanos los bolivianos los perahuasos hasta los brasileños vienen a estudiar acá sí en todos los países no es gratuita acá es una cosa histórica que se hizo en el año 1918 cuando se hizo la transformación de la universidad bueno además el radicalismo que maneja las digamos los centros las las autoridades todos que vienen del partido radical son muy defensores de la universidad gratuita profesora pero digamos esto digamos de la universidad gratuita ¿no ayuda igual digamos colectivamente a todos digamos a aumentar el recurso humano del país como médico? por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto termina teniendo un beneficio por supuesto por supuesto pero si se analiza desde este punto de vista técnico de los tres niveles de enseñanza el más privado el más privado el privado privado es la universidad los otros dos el primero es un bien público porque realmente no tener analfabetismo en un país se genera digamos en un montón de cuestiones negativas para la sociedad a medida que avanzamos son más bienes privados y por lo tanto estarían dispuestos a pagar y eso es una discusión política impresionante la decisión es política no es técnica económica eso es lo que quiero decir la pregunta entonces si eficiencia no es equidad un equilibrio competitivo da vamos volvemos a los mercados da un resultado porque discusiones de esto es desde que yo entré a la facultad un equilibrio competitivo da un resultado eficiente en el sentido de pareto que puede ser o no equitativo depende de las condiciones de origen desde la teoría es posible demostrar asignaciones eficientes de los bienes que una economía perfectamente competitiva genera ese es el modelo que van a estudiar la pregunta la pregunta ¿son equitativas esas asignaciones eficientes? se trata de una difícil pregunta que no responde desde la teoría económica cualquier opinión implicaría comparaciones subjetivas de utilidad sería subjetiva de utilidad y por lo tanto generaría discrepancias y sería muy discutible con esto por ejemplo las universidades pueden ser muy eficientes porque el Estado también puede ser eficiente pero son equitativas como las asignaciones eficientes no son necesariamente equitativas la sociedad debe basarse en alguna medida en el Estado para redistribuir el ingreso o los bienes entre los hogares a fin de lograr los objetivos relacionados con la equidad estos objetivos pueden lograrse con políticas impositivas programas sociales y bueno sacaré el libro también acá le puse porque bueno justamente yo trabajé ese tema la equidad en salud acá está objetivada por la UPS estas son frases de la UPS la equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables diferencias evitables injustas o remediables entre grupos de personas debido a circunstancias sociales económicas demográficas o geográficas si yo estoy en una villa y no entra la ambulancia me muero la UPS defino la equidad en salud como una como su misión liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados miembros y otros aliados para promover la equidad en salud y como su primer valor equidad lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las diferencias que son innecesarias y evitables la equidad en salud enfatiza que la mayoría de las diferencias en el Estado y los resultados de salud el Estado de salud es el Estado de salud enfermedad de las personas y los resultados de salud entre grupos no son el resultado de diferencias biológicas sino que resultan de procesos sociales y económicos que crean y recrean diferencias en el acceso a la salud en los mercados se espera eficiencia pero no equidad es el Estado el que tiene que regular la injusticia de los mercados una pregunta si hay digamos en la equidad digamos del sistema de salud no es en sí que falle digamos el mercado que falle es el Estado que no puede tener recursos el mercado falla por supuesto que el mercado falla también porque hay mercados imperfectos en el sistema de salud imagínense los laboratorios ¿saben cuánto han aumentado los medicamentos estos dos años? 100% las clínicas la federación de clínicas la federación de médicos los mercados son imperfectos por otro lado el Estado también falla más vale que el Estado falla y justamente lo que nosotros demostramos en ese trabajo que se llama la equidad en el sector público de salud el mercado falla porque distribuye mal los ingresos y no se hace cargo de las diferencias que son evitables no hay una política que se haga cargo de la madre que no tiene instrucción y que está embarazada y que va a tener un chiquito que probablemente se muera sí puede haber en algunas provincias sí en algunas otras provincias no o sea falla el Estado y falla el mercado los dos en términos de eficiencia y en términos de equidad el Estado ¿por qué fallan los mercados? como ya dije las fallas de los mercados son en términos de eficiencia aún siendo eficientes pueden dar resultados que inequidad yo mire se los dije tantas veces chico a propósito para que no se lo olvide el intercambio es a partir de las condiciones iniciales es decir que no cuestiona las condiciones iniciales no es un modelo marxista bueno después está la falla del mercado que ya la vimos y para que vean la importancia de lo que han estudiado esto lo saqué hace unos días un par de días de un libro de un libro no de un diario el ex economista jefe del consejo de asesores de la casa blanca entre el 18 y el 19 de casa y mulligan declaró que el mercado toma información de todas partes y remitió un viejo dicho estadounidense Lincoln supo los resultados de la guerra civil de las batallas por el mercado bursal sa dijo ver algo que nosotros no vemos información de medios Wall Street en alza apostando al triunfo del demócrata que pasó lo mismo exactamente Lincoln y ahora pasó lo mismo en Estados Unidos con esta lección bueno acá está el modelo copié el el de mi amigo y colega y profesor Jorge Serena que se dedicó a escribirlo pero dábamos siempre más o menos lo mismo bueno vamos a a saltear esta parte porque ya se las hablé mucho no sé si son las 12 ¿quieren tomarse 10 minutos? si 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 bueno que hora tienen 11 57 son las 12 12 y 10 ¿le parece? dale dale bueno regió bárbaro no no yo no Gracias. 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 ¿Puedo hacer el próximo? ¿Puedo hacer el próximo? ¿Puedo hacer el próximo? Yo no no soy nada. Gracias. 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 Bueno, están chicos? Sí, profesor. Bueno, miren, recién estaba pensando que el concepto de eficiencia, que nosotros estamos manejando acá es el de eficiencia económica, es decir, de minimización de costos, ¿no? O la mayor apropiación del excedente, la ganancia del intercambio, que es el excedente del consumidor más el excedente del productor. Fíjense que en economía de la salud, que es una especialidad dentro de la economía, el concepto de eficiencia económica se transforma en eficiencia social, y ahora lo van a estar escuchando mucho ustedes, porque ya no se habla solamente de la eficiencia en economía de la salud económica, y no se habla de, digamos, cuando se evalúa un programa, cuando se evalúa una vacuna, cuando se evalúa una acción, digamos, en salud, se habla de eficacia, eficacia significa que el tratamiento, la vacuna, tenga los resultados esperados para tal problema. Efectividad, eso no siempre se cumple, porque yo puedo desarrollar el mejor programa, pero lo implemento mal, no es efectivo, es decir, efectividad es que tiene impacto en la población objetivo, y eficiencia económica, digamos que todo eso, eficacia y efectividad, se haga un mínimo costo. Las tres cosas, las tres E, eficacia, efectividad y eficiencia económica, se denomina en la economía de la salud, la eficiencia social. Por eso ahora, vieron que se está evaluando la eficacia, eficacia, todos conocen bien los términos, la eficacia de la vacuna, no hablan ni de la efectividad ni de la eficiencia, hablan de la eficacia de la vacuna. A ver si la vacuna es eficaz para la pandemia actual. Bueno, después cuando termine la clase, les voy a hacer un regalito, para los que se vayan. Bueno, todo esto ya lo dijimos, el modelo. Bueno, el modelo, vamos a ver las tres condiciones de equilibrio. Bueno, primero se definirán las condiciones de equilibrio del intercambio puro, es decir, sin tener en cuenta las condiciones de producción. Para ello se supone la existencia de dos bienes de consumo final producidos. Luego se incluye el análisis del equilibrio de la producción, teniendo en cuenta dos factores, y por último, la tercera condición, conjunto. Equilibrio en el consumo y equilibrio en la producción. Esas son las tres condiciones para llegar al equilibrio general. Equilibrio en el consumo. Vamos a suponer que existen dos bienes nada más, X e Y, en cantidades fijas, y que se tienen que distribuir entre dos consumidores, A y B. Vamos a ver cuál es la condición para que se encuentren esos dos consumidores en un óptimo de pareto. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes vieron esto en la introducción a la economía? No, yo no. No, no. O sea, vieron las condiciones generales del equilibrio general. Bueno, las preferencias de estos consumidores se representan por el mapa de curvas de indiferencia. Todos los instrumentos que vamos a usar ahora, ustedes ya lo conocen, de toda la materia. Las cantidades existentes en ambos bienes son fijos. O sea, que se distribuye la totalidad del bien X e Y entre los consumidores. No quedan cantidades sin consumir. Entonces, a partir de este supuesto, se utiliza el gráfico, un gráfico que es una técnica gráfica denominada caja dead work. Vamos directamente al gráfico que se los explico acá. Es una caja, miren, es muy sencilla. El eje del consumidor A es Y, acá es cantidad de Y, cantidad del bien Y, y acá es cantidad del bien X. Este es el eje del consumidor A. Y este es el eje del consumidor B. Y acá está Y y acá está el X, sí, que consume B. ¿Cómo se lee esto? Cualquier punto dentro de la caja es una distribución del bien X y del bien Y entre A y B. Cualquier punto. Tomemos este punto J. ¿Cómo se lee? En este punto J, el consumidor A consume del bien Y, Y sub A. Esperen que voy a tocar algo porque... Bueno. Y el consumidor A consume de X hasta este punto. Por lo tanto, la diferencia, como es finito el bien, esta parte, la consume el consumidor B, que esta parte es igual a esta parte. Y si A consume hasta K de Y, queda esta parte sin consumir. ¿Quién la consume? La consume B. O sea que esta parte es igual a esta parte. ¿Entendieron cómo funciona el sistema de la caja de Edborne? ¿Entendieron? O sea, lo que no consume A lo consume B y lo que no consume B lo consume A. Que serían las dos, o sea, como las dos puntas, las dos esquinas de... ¿No? Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí voy a traer un bien. Muy bien. Bueno. ¿Qué podemos hacer si tenemos consumidores y bienes? ¿Qué vamos a graficar adentro de esa caja? ¿Qué les parece a ustedes? Son bienes, son consumidores, teoría del consumidor, curvas de indiferencia. Vamos a graficar curvas de indiferencia. Esto es teoría del consumidor puro. Las azules, fíjense, que son convexas al origen de A, son las curvas de indiferencia del consumidor A. Indiferencia entre I y X, ¿no? Y las rojas son las curvas de indiferencia del consumidor B. Bien. Acá están grabados muchos puntos. Vamos a pensar que estamos en HO. Fíjense que nosotros no hemos cuestionado si uno es rico y otro es pobre, nada. Tienen el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de riqueza. Partimos de la situación HO. En HO se consumen todos los bienes, porque el que no consume A lo consume B. Pero tiene una característica. la línea azul es la recta presupuestaria. Quiere decir que pueden estar en esta situación. Ahora, la pendiente azul que es de A de la curva de indiferencia, fíjense, tiene mayor pendiente que la recta presupuestaria. Y la pendiente de la roja, que es de B, tiene menor pendiente que la recta presupuestaria. Esto nos indica, más abajo están las ecuaciones, que no están en un óptimo de Pareto. Si salen de esa situación, primero que tienen motivación para el intercambio. ¿Por qué tienen motivación para el intercambio? Porque puede ganar B, porque puede ganar A, o pueden ganar los dos. Y depende de quién es más vivo para el intercambio. Si el intercambio nos traslada acá, es decir que B sigue teniendo el mismo nivel de satisfacción. Pero fíjense, A pasó de este punto azul a otra curva de indiferencia mayor, a este punto ganó A y no perdió B. Por lo tanto, pasar de A H0 a H1 es ganancia pura. Si pasamos de H7 a H3, ¿quién gana? Gana B. ¿No? Y A se mantiene este... No, perdón. Si pasamos de H0 a H3, el que aumenta la satisfacción es B. A se mantiene en la misma curva de indiferencia, es ganancia pura. O sea, si pasamos acá, gana uno, si pasamos acá, gana otro, sin perjudicar al resto, o podemos ir a una celulación intermedia, a H2, y ganan los dos. Por lo tanto, este punto no era un óptimo de pareto. Sin embargo, si estamos acá, donde son tangentes las curvas de indiferencia con la recta presupuestaria, y nos vamos a un punto como este, fíjense, no pierde B, pero pierde A. Por lo tanto, acá estábamos en una situación de óptimo de pareto. O sea, el óptimo de pareto es una situación en el intercambio cuando las curvas de indiferencia son tangentes, es decir, las tasas marginales de sustitución de Y por X son tangentes. Esa es la primera condición de equilibrio, son tangentes. Para que sean tangentes las tasas marginales de sustitución de Y por X de los dos consumidores, quiere decir que el precio que el consumidor A paga por el bien X es lo mismo que el precio que el consumidor B paga por X. Y el precio que el consumidor A paga por el bien Y es el mismo precio que el consumidor B paga por el bien Y. Y eso se da únicamente el mismo precio para todos los consumidores se da únicamente en qué mercado? Únicamente en qué mercado se da único precio, precio constante. Competencia perfecta. Competencia perfecta. O sea que este equilibrio donde las tasas marginales de sustitución son tangentes solamente se logra el óptimo paretiano con competencia perfecta porque los precios son iguales para todos los consumidores y eso se da únicamente en competencia perfecta. Si unimos desde este punto hasta este punto todas estas condiciones de equilibrio donde son tangentes son infinitos dos puntos de equilibrio de óptimo de pareto esta curva se llama curva de contrato curva de contrato la vamos a transformar aplicando el gráfico acá está aplicando los equilibrios la tasa marginal de sustitución de X por Y para el consumidor A en el punto inicial era mayor la relación de precios en B era menor indudablemente a ambos individuos les convendría si fuera posible efectuar algún tipo de intercambio ya que A está dispuesto a ceder más de Y de lo que el mercado requiere y B está dispuesto a ceder más de X de lo exigido por el mercado por la relación de precios en este caso puede ocurrir una de tres alternativas que se desplacen sobre la curva de diferencia de A y el individuo A estará igual es lo que expliqué y B estará mejor en una curva de diferencia más alejada que se desplacen sobre la curva de diferencia de B entonces mejora A y B se queda igual o que se desplacen por la recta de balance y ambos están al mejor cualquiera de los tres puntos se ubica sobre la curva de contacto ello indica que los consumidores están dispuestos a ceder un tiempo por otro en proporciones similares e iguales a la relación de precios de mercado cuando está el primer equilibrio entonces es que la tasa marginal de sustitución de Y por X o de X por Y de Y por X es en general para A es igual a la tasa marginal de sustitución de Y por X para el consumidor B igual a la relación de precios adicionalmente como las curvas de diferencia en los puntos señalados son tangentes entre sí y ello implica que las cantidades de ambos bienes se agotan en la distribución resultante entre los individuos es decir que la suma es igual el conjunto vamos a el modelo requiere las dos condiciones es decir la igualación de las tasas y de que se consuman todos los bienes estamos viendo el intercambio entre bienes y que se supone no van a dejar bienes sin consumir acá está gráfico una situación donde no se consumen todos los bienes bueno obsérvese que una vez alcanzado cualquier punto sobre la curva de contrato que es la que une todos los puntos de equilibrio no habrá tendencia a producir ningún cambio a otro punto de la curva ya que ello implicará que alguno de los individuos estará peor en consecuencia los puntos sobre esta curva reúnen los requisitos de un óptimo de pareja es decir que nadie puede mejorar su posición nivel de utilidad si no es expensa de la reducción de la utilidad del otro en esos casos decimos que la asignación es eficiente en sentido parejero es importante enfatizar que una asignación eficiente no es equivalente equitativa la voy a repetir mil veces la definición de equidad de un juicio de valor de tipo social que nos permita decir entre dos situaciones diferentes en una mayor utilidad del individuo A y menor del individuo B en otra la situación inversa bueno la forma que la explica Jorge ¿cuál de las dos sería socialmente más deseable? inclusive entre dos distribuciones una pared eficiente y otra fuera de la curva de contrato podría ser que esta última sea considerada más equitativa o sea que eficiencia no es equidad puede haber ineficiencia y puede ser más equitativa en consecuencia lo único que estamos afirmando con este análisis es que si el intercambio voluntario fuera posible y a partir de él se llegara al equilibrio este nos asegura alcanzar una asignación eficiente en los óptimos de pareto bueno en el gráfico diremos que si partimos lo explica de vuelta por último puede agregarse que la curva de contrato provee información que tiene que llevar el hilo de los gráficos porque después se mezclan todos los gráficos puede agregarse se puede transformar la curva de contrato en el espacio de utilidades en una nueva curva que es esta que tenemos acá la curva de contrato nosotros vemos la curva de contrato que tenemos acá fíjense si estamos acá en este punto en este punto de la distribución pobre B R pobre todos los bienes se lo queda A estamos acá todos los bienes se los queda B y nadie se queda A y las curvas de indiferencia nos da utilidad nivel de utilidad se acuerdan que la curva de diferencia era el conjunto de canasta de bienes de igual nivel de satisfacción utilidad entonces esto es lo que mide utilidad la satisfacción a medida que nos alejamos para arriba la que aumenta es la utilidad de A y baja la de B y a medida que bajamos aumenta la utilidad de B y baja la de A ¿está claro? bueno eso lo podemos graficar en una curva totalmente abstracta porque es inmedible la utilidad lo que vamos a necesitar donde ponemos la utilidad de Y y la utilidad de X dice es así media deformada la van a ver en toda la biografía su forma denota la imposibilidad de medir la utilidad de modo que cada punto que la que la forma es una combinación de valores sin asignación cuantitativa que solo indica un cierto orden en la escala de preferencias de cada individuo bueno esa es la curva de utilidad que la vamos a usar equilibrio después voy a ver si me parece que tiene un error eso pero no importa equilibrio en la producción ahora vamos a la segunda condición de equilibrio es lo mismo nada más que con hizo cuantas y con factores de producción o sea hacemos una caja de edward eso es lo que se explica todo acá hacemos una caja de edward pero en vez de poner consumidores acá ponemos bienes bienes x e y capital y trabajo entonces no grafico todo porque yo copio textual la clase está en un punto este punto t no es un punto de equilibrio utilizan todos los factores que se distribuyen entre y y x en la producción pero no es un punto de equilibrio porque puede pasar acá porque esta es la curva de contrato se supone que une todas las hizo cuantas tangentes estas son hizo cuantas todas las hizo cuantas tangentes estamos acá en este punto en dos hizo cuantas tangentes de quien es mayor la producción o a quien le toca más factores de la producción a y o a x y ahí muy bien y si estamos acá fíjense lo que le toca ahí bien o sea que esta curva que no la no la no la terminó son todas tangentes las 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 hizo cuantas cuantas o sea la tasa marginal de sustitución técnica del bien x es igual a la tasa marginal de sustitución técnica del bien y eso significa la curva de contrato sobre la curva de contrato se produce la igualdad entre las respectivas tasas marginales de sustitución técnica de l por k para la producción de ambos bienes las que se igualan vamos a saltear esto porque es un detalle todas estas ecuaciones a su vez a la relación de precio de los factores o sea que cada empresa competitiva tratara de utilizar los factores de producción hasta que las productividades marginales ponderadas de los distintos factores se igualen en condición de mínimo costo puede ser que eso lo habíamos visto en la teoría de la producción donde estábamos de equilibrio cuando le hizo cuanta era tangente le hizo costo eso significaba que la productividad marginal de l sobre el precio de l era igual a la productividad marginal de capital sobre el precio de capital eso es lo que se cumple en la curva de contrato pero esto para todos los bienes quiere decir que el factor trabajo el productor del bien a paga lo mismo que el productor del bien b y el productor del bien z y el precio del capital es el mismo para todas las empresas y eso cuando se da en qué situación el precio del trabajo y el precio del capital es único para todas las empresas en constante es un dato está dado en qué situación estoy hablando de precios de factores de producción mercado de factores o mercado de bienes mercado de factores muy bien o sea que el mercado de factores estoy suponiendo que es como competencia perfecta en el mercado de factores exactamente muy bien esta es la condición sobre la curva de contrato el valor del producto marginal de L tiene que ser igual al valor del producto marginal de L para el otro bien y x igual a P de L y esta condición de equilibrio valor del producto marginal igual al precio del factor es únicamente competencia perfecta en el mercado de factores y acá competencia perfecta en el mercado del factor trabajo siendo la información que se deriva de esta curva de contrato es decir las cantidades máximas de cada bien dadas las cantidades del restante se construye la denominada curva de transformación que ustedes ya la conocen o de posibilidades de producción está formada por las producciones máximas de x e y dado los factores de producción y la tecnología disponible o sea que sobre esta curva la curva de frontera de posibilidades de producción esta curva es lo máximo que puede producir el sistema productivo adentro es ineficiente sobre la curva son todos eficientes la combinación y afuera de la curva es inalcanzable mientras no aumente la tecnología ni aumente el factor de capital o sea que la curva de frontera de posibilidades de producción está formada por la curva de contrato y son todos puntos de eficiencia en la producción eficiencia en la producción la pendiente de esta curva este es un nuevo concepto el último que hemos agregado la pendiente de esta curva se denomina tasa marginal de transformación es delta y sobre delta x la pendiente la pendiente la pendiente de cualquier punto es delta y sobre delta x pero sobre la curva sobre la frontera se llama tasa marginal de transformación e indica esto es importante el sacrificio en la producción de un bien para la obtención de una unidad adicional del otro o sea si yo disminuyo la utilización de factores de y y paso acá y aumento esos factores y se los mando a x la tasa marginal de transformación me indica justamente eso cuánto necesito disminuir de y para poder aumentar x de acuerdo a la tecnología existente dicho de otra forma indica el costo de oportunidad exacto esto es el costo de oportunidad delta y sobre delta x es el costo de oportunidad de una unidad adicional producida de un bien medido en unidades que dejan de producirse del otro bien es decir si yo dejo de producir y para producir x el costo marginal de x es lo que dejo de producir y en consecuencia esta pendiente es igual a la relación de costos marginales de producción de cada bien expresados en unidades del otro dado que en equilibrio competitivo con maximización de beneficios los costos marginales son iguales a los precios de los respectivos bienes la distribución óptima de la producción entre x e y será tal que en el punto correspondiente de la curva de transformación su pendiente debe ser igual a la relación de los precios de x e y como la pendiente es la relación de costos marginales y en equilibrio competitivo el costo marginal es igual al precio entonces la pendiente de la curva de transformación y la relación de precios bueno la relación de precios x y está dada por la pendiente de la recta pp que bueno me parece que está el gráfico abajo acá se los voy a explicar en vez de deducirlo ustedes lo van a entender bien cuando lo lean esto es la relación de precios la relación de precios entre los bienes perdón que quiero mirar la formulita a ver si la relación de los costos marginales es la relación de precios de pdx sobre pdi bien o sea que esto es como una recta presupuestaria el pp entonces como la relación de precios con la curva de transformación que nos marca los costos marginales donde se iguala es un punto de equilibrio un punto de equilibrio pero es un punto de es un óptimo paretiano de eficiencia económica en la producción pero depende para tener el equilibrio general cómo se distribuye esa producción cómo se distribuye entonces la técnica a ver si me la entienden se la voy a explicar es que en cada puntito en cada puntito de la curva de transformación se puede hacer una nueva caja de edward para ver cómo se distribuye esta producción X e Y entre A y B acá va una caja de edward en cada punto hay infinitas cajas de edward porque hay infinitos óptimos de paretos sobre esta curva en la producción en la producción pero yo quiero ver en forma simultánea la eficiencia en la producción y la eficiencia en la distribución entonces a ver si hay otro gráfico más explícito no se los voy a explicar acá hizo Jorge un solo un solo punto tomó un solo punto un solo punto y este punto es el de un consumidor y este otro punto es de otro consumidor entonces traza dentro de esta nueva caja de edward curvas de indiferencia curvas de indiferencias cuando la tangente de la recta esta presupuestaria que es la pendiente de la curva de contrato es igual a la tangente de las curvas de indiferencia recién ahí encontramos y solamente se da en un solo punto en un solo punto porque puede estar acá la tangencia puede estar acá arriba puede estar acá puede estar acá en un solo punto se dan que estos dos son iguales las tangentes es decir la tangente dicho más en términos comunes la tangente de la curva de contrato o la pendiente de la curva de contrato es lo que la tecnología lo que la tecnología me exige sacrificar y para aumentar una unidad de x es una relación tecnológica la pendiente de las rectas de indiferencia es lo que los consumidores quieren sacrificar y para tener una unidad adicional de x si esas no coinciden entonces no están en un óptimo en simultáneo en la producción y en la distribución porque si la tecnología me exige que tengo que sacrificar cinco unidades de y para obtener una de x y los consumidores quieren sacrificar cuatro unidades de y para obtener una de x quiere decir que lo que conviene es aumentar la producción de x porque es más preferida por los consumidores y por lo tanto pasaríamos a un punto hacia la derecha con una producción mayor o sea esto es un requisito tecnológico y esto es un requisito de preferencia todo esto está explicado acá a partir de ahí como ya dije hay infinitas cajas de Edward esto es lo mismo que dijimos el precio igual al costo marginal este es la deducción bueno acá encontramos el equilibrio simultáneo de todos los mercados se define a partir de una distribución dada de los recursos entre los individuos si esta cambia cambiarán todos los valores de equilibrio constituyéndose un nuevo estado de equilibrio general ¿cuál es el óptimo? como fuese señalado la ciencia económica no puede responder a este interrogante porque hay infinitos puntos que coinciden las dos tangencias ¿me siguen hasta ahí? hay un punto por cada punto de la curva de contrato la ciencia económica no puede responder a este interrogante dado que ello depende de lo que se considere el estado justo de distribución que es el fruto de un juicio valorativo de la sociedad expresado de alguna forma en una democracia representativa teóricamente los representantes del pueblo elegidos por el voto popular sancionan leches que apuntan a lograr ese estado de distribución deseado así se votan partidas presupuestarias para atender planes sociales leyes impositivas que graban en forma diferencial a los que más tienen o ganan lo que ha hecho el análisis económico es simular este proceso de decisión en forma gráfica de la siguiente forma a ver si puedo pasar directamente al gráfico bueno de cada una de las puntas de cada uno de puntos de la curva de contrato hicimos una caja de Edward de cada una caja de Edward hicimos una tangencia de las curvas de diferencia y de cada curva de tangencia de cada caja de Edward hicimos una curva de utilidad que son estas azules que están acá y después trazamos lo que se denomina la frontera de utilidad es una abstracción total este tema perdonen que se los tenemos que dar pero lo importante son las conclusiones es la curva negra esta hasta ahí llegó la teoría hasta acá llegó la teoría infinitos puntos óptimos de Pareto que cumplen con la condición de equilibrio simultáneo en el consumo y en la producción esta es la que envuelve todas estas curvas o sea es lo máximo que estamos suponiendo que estamos queriendo maximizar la utilidad entonces hacemos la envolvente de todas esas infinitos óptimos de Pareto entonces el tema es cuál de todos estos es el óptimo a los óptimos bueno suponemos que la sociedad puede expresarse a través como dijimos recién de plataformas de partidos políticos de decisiones políticas sus preferencias sociales entonces el óptimo del óptimo sería este digamos que la preferencia social coincida con un óptimo de Pareto pero que ese óptimo como ya dije no es no es producto de la teoría económica sino producto de decisiones políticas como puede observarse la función de utilidad o bienestar social es esta que nosotros suponemos que la sociedad puede definir estas rojas suponemos que la sociedad puede expresarse y la hemos grabado a través de estos medios democráticos o no democráticos como puede observarse la función de utilidad o bienestar social permite solucionar la indeterminación del óptimo sobre la curva de posibilidades de utilidad dicho punto implica una determinada distribución del ingreso la función del bienestar social agrega de alguna forma las preferencias sociales puede ser la función de preferencia de un dictador o de un grupo dominante o de una sociedad democrática puede definirse por votación de los representantes del pueblo bueno algunos casos en los que el funcionamiento del mercado no permite alcanzar ese óptimo sobre la FPP ya lo vimos él da más ejemplos eso lo pueden ir leyendo pero ya entendieron el concepto estos bienes públicos externalidades este está un poco más complejo costo marginal y diferente social y la clase se ha terminado bueno con esto entonces concluimos que no todo es teoría que las decisiones son políticas que la economía llega hasta un punto y que no todo es responsabilidad de la economía que esta materia nos tiene que enseñar que si nosotros queremos algún día sobre todo aquellos que sigan economía tienen la posibilidad de tomar decisiones tienen que saber cómo funcionan los mercados porque uno observa digamos las decisiones políticas y uno se da cuenta si el que está hablando o el que toma decisiones sabe cómo funcionan los mercados hay que conocer el funcionamiento del mercado para poder regular tenemos que saber que los mercados por sí solo no son eficientes mucho menos equitativos y que eso es un rol fundamental del estado lograr digamos mercados eficientes y lograr la equidad digamos distributiva entre su población con esto terminamos la microeconomía no sé si he logrado la conclusión digamos de la materia ¿qué les parece a ustedes? ¿qué preguntas les quedan? callados hablen si no los veo ¿cómo? se entendió todo ah buenísimo muy bien bueno muchísimas gracias muchísimas gracias bueno ahora después que yo lo salude vos apagás el grabador ¿dejo de grabar? no, esperá primero quiero mandarles un beso a todos los 60 70 que han aguantado estas clases es una 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 materia livianita les agradezco un montón que me hayan acompañado y lo sentí presente a pesar de que no les veo la cara yo estoy muy conforme este dando la clase de esta manera creo que di más contenido que lo presencial ¿saben por qué? porque lo presencial más de dos horas es muy difícil sostener la clase porque en primer año sobre todo primero que en la primera clase a la hora y media ya están recansados entonces vamos avanzando de a poco y este y bueno hay preguntas y se mueven y entran y salen y llegan tarde y bueno o sea que más de dos horas netas es muy difícil yo creo que dado más contenido explicado más detenidamente porque tengo los gráficos estos no los tenemos que hacer el mismo error yo en realidad estoy muy conforme digamos creo que de hecho el esfuerzo porque fue un esfuerzo muy grande escribir la clase lo gráfico grabarla subirla el esfuerzo es mucho mayor para un docente pero pero estoy absolutamente conforme con todo lo que yo he dado en esta comisión no sé qué ha pasado en las otras comisiones no tengo ni idea cómo han ido pero bueno ustedes serán los evaluadores finales de cómo les ha dejado la microeconomía esto es una base muy importante para el resto de las materias sean de la carrera que sigan porque esto forma criterio económico en la toma de decisiones cuando sean más grandes se van a dar cuenta que muchas cosas que parecían abstractas forman el criterio en la toma de decisiones por ejemplo el concepto de costo-oportunidad es importantísimo que lo entiendan y que lo incorporen y bueno nos vemos en diciembre o en marzo les voy a dar la cara porque ahí sí les tomo oral de multiple choice ojalá aprueben y bueno y cualquier cosa que necesiten alguna aclaración o se la preguntan a los chicos o los chicos me dicen a mí y mientras sea martes no el martes del final porque me toca tomar a mi final estoy acá no hay problema bueno un beso enorme un abrazo infinito y ojalá les vaya bien y sigan en la facultad si les gusta si no les gusta ya tienen todos los elementos para saber si les gusta la contabilidad les gusta la economía les gusta la administración después del primer año ya tienen todos los elementos para saber si les gusta la carrera no quiero decir que sigan economía puede ser los menos que siguen pero economía es una carrera muy linda muy linda muy interesante y bueno todos los economistas que se reciben quieren trabajo bueno nos vemos en diciembre yo creo que me toca la clase también de repaso para toda la cátedra así que por ahí los veo también y apago un poquito porque les voy a hacer un regalito dale dale ¿ya está pagado? ya está pagado